Muy buenas tardes, bueno pues estamos aquí, muchas gracias por asistir en nuestra primer sesión, en nuestra primera reunión de comisión de transparencia, anticoncepción y rendición de cuentas. Tenemos como invitada la licenciada Paola que es nuestra jefa del departamento de transparencia, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y le pasamos el orden del día a nuestro secretario y licenciado de Roberto. Muchas gracias, voy a iniciar con el texto de asistencia, María del Carmen Galleros de la Mora, presente, Norma del Carmen Orozco González, Luda del Carmen Martín Franco, justificó, Blanca Estela de la Torre Carpacal, Héctor Medina López, presente, y su servidor Roberto profesor de invierno. Uno, dos, tres, cuatro de seis por los que tenemos coro. El orden del día es el siguiente para su aprobación, primero registro de asistencia y declaración de coro, segundo propuesta del orden del día y en su caso aprobación, tercero informe de actividades de la unidad de transparencia, cuarto asunto en relación a la declaración de un reglamento interno que abrija el sistema municipal anticorrupción, quinto punto, varios y sexto, clausura. ¿Se están a favor? De estos dos días, por favor, de manifestarlo. El tercer punto es el informe de actividades de la departura de la unidad de transparencia. Muy bien. Bueno, pues yo le quería a la licenciada Paula que nos hiciera a favor de presentarnos un informe de las actividades que este departamento ha tenido hasta esta fecha. Y bueno, ella nos lo voy a exponer. Buenas tardes. Primero que me hagan un saludo y bueno, agradecida que me hayan tenido este espacio, muy oportuno creo yo, y en el mejor de los tiempos para salir un informe, un pequeño informe de avance de lo que usted ha hecho en materia de transparencia, por parte de la fecha de los mercados. Para hacer un poquito más diferente este informe de actividades lo dividí en rubros en base a la mayor demanda o la mayor actividad que ha tenido actualmente la unidad de transparencia. El primer tema son en cuanto a materia de acceso a la información pública. En lo que va del ejercicio pasado, del 1 de octubre al 31 de diciembre, se atendieron en total 151 solicitudes de acceso a la información pública, tal como obra en los síntomas que se parte copia. Debo decirlo que de estas 151 solicitudes, todas se resolvieron en sentido de los síntomas, lo cual implica que, bueno, se garantizó a los ciudadanos la entrega de la información que obra en posesión de aquí del enunciamiento. En lo que va de este mes, con tan solo 24 días, se han recibido un total de 100 solicitudes de acceso a la información pública. También vienen detalles, faltan algunas fotografías que están en trámite y que se les va a dar contestación en la próxima semana. En este punto, quiero hacer una aclaración. Tan solo en el mes, en lo que va de enero, se han recibido 24 solicitudes de información. Este mes, que incluso el mayor menudo de solicitudes se ha tenido en comparación con el resto de los meses de los últimos tres ejercicios. Eso implica, y nos trata como el resultado que actualmente la fotografía de la Unidad de Transparencia recibió en promedio más de cuatro solicitudes también. Entonces, si nos incrementa, pues, obviamente el porcentaje de solicitudes que le ha venido buscando en comparación de los años pasados. En total, de lo que va del 1 de octubre al 24, que se se han recibido 258 solicitudes de acceso a la información, todas en sentido afectivo, a excepción de una que censuró el acceso a la información y contratarse de información de privado. Nos pidieron información acerca de auditorías externas practicadas, pero de un ejercicio que todavía no ha culminado. Se le explicó a Ciudadanos, en una vez que esa voz, y que se acuerda, también tiene parte de la auditoría, pues ya registraría esa información entregar. A excepción de esta, todas las solicitudes se han usado en sentido afirmativo, y bueno, hasta los meses no nos tienen ninguna fecha que va a ser procedida. Se pactó un mes en el traje. De enero, de septiembre del 2018, el promedio mensual de solicitudes recibidas fue de 23.33. Tan solo de octubre a diciembre del año pasado, se incrementó un promedio de 50.33 por mes. Esto nos refleja un aumento únicamente en el cambio de gobierno de más del 113% de solicitudes de información. ¿Qué nos está pasando en el presente mes? Pues bueno, como ya te lo dije, es el mayor mes de atención de solicitudes de información. Y comparar únicamente con los últimos tres meses de la solicitud de administración, pues bueno, el trabajo en enero se ha aplicado. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé si nos puedas, si tengas el dato, acerca de todas estas doscientas y tantas solicitudes que has tenido en estos primeros meses de trabajo, si destaca más solicitudes de información acerca de alguna dependencia o de algunas dependencias en especial. Sí, no se los puse aquí en el informe, pero lo pongo a su consulta en cualquier momento de noticias en su calidad de retriborio para poderlo consultar en la medida de conferencias. De cualquier forma, sí hay una mayor demanda de solicitudes de información de los recursos públicos y sobre todo en conozco de la diversidad, obras que se están realizando. Eso sí es muy evidente. La mayor demanda es obras públicas, recursos y bueno, también derivado del proceso de entrega de recepción de todos los medios de información que se recibieron, la mayor demanda o la mayor queja de los ciudadanos fue en contra de la dependencia de protección civil. Son esos tres puntos, son esos tres ejemplos que sí tienen muy identificados. Es la mayor demanda de la sociedad. Muchas gracias. Ahora, también te iba a preguntar otra cosa. Ah, no, te iba a comentar algo. Acerca de lo que dices, la demanda que tuvo la misma dependencia que ahora nos dice en el 2018 es mucho más baja que la que tenemos ahora. Yo pienso que la reacción de la ciudadanía que es normal. Se suscitaron casos muy delicados, escabrosos, que pusieron a la ciudadanía, nos pusieron a todos más alerta, más a la defensiva, creo yo. Y luego, si uno está de acuerdo conmigo, cada vez se difunde más este acceso a la revisión de cuentas. Cada vez en la televisión, en radio, por todos lados nos están informando que tenemos derecho a la información y como que la ciudadanía está haciendo uso de este derecho. Está perfecto. Está perfecto. Exactamente. Entonces, yo creo que esto no va a parar aquí. No, o sea, esto se va a necesitar. Sí, y de hecho, hablando de instrumentos, se pretende que, sobre todo, analizando las diferentes cantidades de solicitudes que se estuvieron haciendo de la administración patada, inclusive de la antepasada, siempre nos lo queda que en el mundo de hoy se disparan los solicitudes derivados de los productos o de la utilidad que hay aquí dentro del municipio. Entonces, digo, anticipándonos a eso, pues ya estamos trabajando y ahora implementando las acciones de logística. ¿Por qué? Porque mayor demanda, necesitamos una mayor eficiencia en todas las dependencias para que nos permitan en fin de forma toda la información que les denuncia la ciudadanía. Entonces, no nada más de la atención a la contestación, sino coordinar la logística entre todas las áreas y concientizar el hecho y la responsabilidad que tienen que entregar todas las informaciones que tienen que aportan sus adquisiciones. Entonces, hasta el momento no ha habido ninguna dependencia que no me hace entregar en tiempo la totalidad de la información. Hay casos cuando se entrega la mitad de la información y la otra no, pero porque no han sido generadas y tampoco hay una aplicación que obliga a su generación. No se la entrega así, no la genera así, pero te garantiza en el formato y en el momento en el momento en el momento en que se la genera. Se ha dado por satisfecho y hasta la fecha, pues bueno, ninguna solicitud se ha dejado en el momento 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 de la información. Entonces, por ese lado, está controlada, cada día hay mayor demanda y hay mayor comparecencia de los ciudadanos que acuden personalmente a la medida de transparencia del CIMI. No me entregaron, no quiero saber en qué va mi situación, llevo un trámite, y le dijeron que acudieramos adelante, se les brindan las autoridades y la gente al final del día se va a conseguir aquí. Y una de las preguntas, ¿te sirve la información? Sí, ¿te sirve? Entonces, digo, creo que es muy gratificante. Creo que de todas maneras el incremento es natural. Es natural porque obviamente la gente ya está más informada y ya quiere crecer y ya quiere pedir la oportunidad de un tipo de población. ¿En qué te gasto y para qué no gasta? ¿Y qué es lo que está haciendo? Entonces, eso yo le veo un punto a favor para el gobierno, el acercamiento que ha tenido la gente actualmente. Mira, Paola, yo primero felicitarte, esperarte las gracias a través de la ciudadanía, porque la ciudadanía completa tiene derecho a saber lo que se hace bien y lo que se hace más. Y saber cómo se está trabajando. Sabemos que no existe el ayuntamiento perfecto, pero sí, tratar de hacerlo más juntos. Más juntos y mejorar de los dos juntos. Yo quiero muchos más, pero bueno, tratar de hacerlo más que se pueda. Junto con eso, yo voy a hacer una pregunta que ya se fue. Pero antes, ya. Algo que sea, que la ciudadanía lo dice mucho. ¿Por qué no se ha subido tanto la información de verdad pública? Porque lleva sus tiempos, o sea, porque yo había tocado hoy los comentarios, yo sé que tienen derecho a hablar de Carlos, pero sí sé que tienen sus tiempos de verdad. Porque no se ha subido tanta información ahorita de obra pública. Ok. Muy oportuno su comentario en base a la demanda que ha habido últimamente y pues bueno, lo existe pues la ciudadanía. Es importante hacerles de su conocimiento. La publicación de la información no depende de la acertura de la unidad de transparencia. Todas las áreas tienen que para hacer funciones y atribuciones. La unidad de transparencia es un área gestora y es un área que siempre va a trabajar de la mano y siempre va a meter la expresión a todas las áreas públicas, sube, se corresponde y en tantos términos. La publicación de la información obedece a unos lineamientos que nos dicen cada cuándo y qué criterios debe de rendir la publicación. Eso las áreas ya lo saben, no es un tema nuevo y es una actividad extraordinaria que tienen todas las experiencias. Se está trabajando ahorita la mano con todas las áreas en volverlos a capacitar. Ya el año pasado se descapacitó y se les dijo, esta es la mecánica, estas son tus obligaciones. Tienes que encargarte y no tienes que nada más publicar así. Tienes que agarrar los teléfonos de estado actualizando un escondido. Volviendo al tema, la publicación no depende de la unidad de transparencia. Ya se está trabajando y se prepara una próxima capacitación en base a una evaluación que va a ser la católica de la unidad de transparencia donde este área es de oportunidad de todas las áreas y podemos sensibilizar los temas. Falta eso, sobre todo con los temas de mayor afe, que uno de ellos es la información relativa a obras públicas. Se está presentando un caso, no lo pueden haber publicado y están presentando solicitudes de información. Eso es un punto bueno porque la ciudadanía ya está exigiendo. No lo publica, por medio de los camiones se está entregando la información y parte de ello es que muchos de ellos ya están siendo conocidos relativos a obras públicas. Se está trabajando de la mano con todas las áreas, primeramente, para organizar la información y que sea de mejor, de mayor organización y más amigable con la ciudadanía y hasta el momento ahorita está publicada la información de las que va a obras públicas. Falta entrar a la detalle, que es lo que falta, y publicar poco a poco la comunicación de la información. Sí, pero sí dejan entrar lo que no, no toda la información es competencial, no tiene transparencia cargada. Transparencia tiene sus obligaciones como área generadora y es tan ángel, tan actualizada. Se está trabajando con todas las áreas que son generadoras de información, no todas las áreas de los documentos que ganan de publicar, pero sí a las que les compete ya se les entregó la relación y ya están trabajando de la mano. Entonces, es una tarea que demanda mucho trabajo, se está haciendo y se va a tratar bien con eso. A propósito de obra pública, precisamente ayer recibí la visita en la puerta de mi casa, que es la casa de todos, la sedes, de dos personas que son vecinas de la calle 20 de noviembre y fue conocido precisamente que cuando se terminaba la obra que se está haciendo en esta calle. Y yo les dije que por qué no iban a la oficina de transparencia y me dijeron, no, por qué hay que llenar papeles y hacer cosas que no sabemos hacer. Y cuando aconsejamos a ustedes y mejor venimos a preguntar a ustedes. Y yo no sé darle la información, yo tengo que solicitarlo por medio de transparencia. Pero sí me gustaría que apareciera ese dato, el por qué, el retraso en la terminación de esta obra. O sea, tengo entendido, según ellos, son vecinos de ahí y me contaron, bueno, todo lo que están pasando porque dejan su carro lejos de su casa porque no pueden detrás. Entonces, bueno, ya le robaron los espejos a uno y tienen miedo que le roben el vehículo. Esa es su molestia. Entonces, ellos me preguntaban cuándo se va a terminar, porque según los de ellos saben, el plazo que quiero saber terminar la obra ya se lo hicieron. Y lo lamentable de esto es que me dijo, le necesitamos a que vaya en este momento para que vea la obra abandonada. O sea, no hay una sola persona trabajando ahí. Entonces, sí me gustaría que le diera que en este momento a esto, que obra pública, me imagino que es quien se debe de ir, a qué se debe el retrato, si se le condicionó a quien está haciendo la calle, que se le condicionó a otro arreglo y por eso paró. Bueno, es que nos explique el porqué ya cayeron en retrasos de entrego. Sí, me gustaría mucho que nos hicieras ese favor. Sí, claro que sí, comentarles en el año pasado, a partir del comienzo de diciembre, se estuvieron atendidas las observaciones de la evaluación de la visión 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 de la visión. Bueno, el trabajo generalmente en la visión de 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 la vis y si nos vamos a echar un trabajo con las dependencias para realizar nociosamente y coordinarnos echar a andar a la publicación y la actualización en un mismo sentido de hecho ahora no entiendo que tu oficina es como de esquía de mediación todo el mundo quiere que transparencia y en ese sentido y ya lo he platicado con Carminita pues que sientas todo el apoyo y tienes todo el apoyo de nuestra parte hacia la dependencia para que se tengan que hablar se que hay dependencias que si cada hora no le toman no porque no quieran sino porque no le toman la la importancia necesaria a estos temas y entonces por eso a veces pues no están las cosas hay como de en casa de obra pública tan sencillo ya no tiene que ver tiene que ver con transparencia no con la oficina lo es más parecido tan sencillo como poner lonas en cada una de las obras públicas que diga hay una onda hay grandes que se vea de negros eh con palinización de la calle 20 noviembre en el inicio de la obra en término aproximado de la obra inversión eh aportación federal de cartón municipal y beneficiario beneficiario de la obra también como eso ah y eso no no es transparencia pero no tiene que ver con la unidad transparencia tiene que ver con con locas públicas es una simple y sencilla y es un todas las obras y es correcto y lo otro es lo que decía también si hay mucha gente que te pregunta o que nos pregunta y yo les digo bueno pues hay que ir o registrarte la plataforma de hecho yo creo que yo he pedido malas informaciones porque la gente la pide yo también yo te ayudo yo la pido yo la no tengo ningún problema no es sencillo incluso a veces digo ya aquí está la computadora aquí está la plataforma metete te registras metes el correo yo no personal estoy en contra que si se puede de de los pseudónimos y los nombres falsos no 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 el número de nieve lo que es información hay información es muy necesidad hay prácticamente este es nuestro 80% o 90% de información pública y técnica sí es un poquito la actividad sí son muy y son muy poquitos los casos porque la gente ya sabe que tiene derecho y que en algún momento debe de estar la pide que así o sea son muy contactos los casos en los que existe y sí es correcto pero el tema de obra pública pues es más complicado porque es más información y la otra vez en la sesión de dictamento de los cuales pasaron comentábamos las obras que se están haciendo con el recurso federal que ya empezaron pues todas están en 0% de avance y ahí es pues por supuesto que es una falta de la dirección no sé si te pasa la información aquí o ellos mismos no la operación es unida en la transparencia de límite a obligaciones desde hace el ejercicio y mensualmente se debe estar acordando actualiza y tiene esta fecha acordar los elementos que conocemos en la publicación para actualizar todas las dependencias se la mandan a informática pero si informática no recibe la información pues no pueden publicar hay tres canales transparencia recuerda y de límite a obligaciones informática reciben ya digerir de la información ¿por qué? porque a finales las informáticas no es perito y no saben en dónde está se aplicando ellos reciben y tienen la capacidad de publicar pero ya cuando vengan muy digerir de la información de hecho a todas las redes les explicó a principios de esta administración cuál era la forma de los mecanismos para publicar la información ya saben pero bueno si necesitan mucha coordinación de todas las áreas y mucha sobre todo voluntad de estar informando y que lo tomen no como una materia de que ah no no llevo de paso no ya es una tarea ordinaria y tiene que tener todas las áreas tanto para la solicitación como para la revisión de solicitudes de información ¿por qué? porque a la fecha a todas las dependencias se les tienen solicitudes de información si bien no publican si eres susceptible de que te lo puedan requerir a todas las solicitudes de información se están trabajando con todas las dependencias para coordinarnos en el mismo sentido de la responsabilidad definida de los directores entonces esperamos pues avanzar en un punto de todas las dependencias he sabido como usted dice que hay algunas que sí son más inmediatas que ya traen la república de la información y con otras pues se está trabajando todavía en el mundo para las dependencias ¿ves? si y cuando tengas algún problema con alguna dirección coméntalo porque prácticamente los que estamos aquí participamos casi todas las comisiones entonces no sé si pero como observación no sirve si una cosa el saber que que tenía no sé como entre 2 y 5 y 8 de observaciones ¿cuándo vas a decir a finales no a mediados el mes de diciembre a mediados el mes de noviembre el intento notificó la evaluación la verificación diagnóstica simplemente al portal de conferencia del gobierno municipal en base al catálogo del artículo 8 y el índice específico para todos los seguintes no se evaluó con el 70% que trae el dato en el punto 8 del informe del informe del informe del informe no no esa información nos posicionó en el lugar 56 del informe del informe del informe cada año evaluar diversos sujetos obligados en un ejercicio puede evaluar a 200 entonces puede medir con la misma para cada uno de los ejercicios En este último ranking fueron evaluados nada más 100 sujetos obligados. El ayuntamiento se colocó en el rubro 56, dentro de este rubro de sujetos obligados, con una calificación de 73.31 en la calificación final. Se atendieron dentro de la calificación, el ITE nos ubicó a nuestra presidencia municipal y ya su proyecto de presidencia nos llevaron a la transparencia para atender. Y para verificar lo que todas las veces estaban, que se les había hecho alguna observación o que habían tenido alguna objeción en la comunicación de la información, en total se tendrían 75 observaciones en base a las que el ITE detectó. Se evalúan, en cuanto a la comunicación de la información, se evalúan varios criterios que es publicidad, evidencia, accedibilidad y que la información esté completa. Casi todos los rubros fueron a 100%, pero en cuanto a la información completa, ahí fue donde nos detonó la evaluación con las metas que se evalúan. Quiero comentar que a principios de diciembre se estuvo coordinando la logística con todas las dependencias, fue una actividad desgastante, porque vimos todas las áreas, pues, la mecánica o no la tenían documentada, se preparó, se ajustó. Y a principios de diciembre ya se vio el informe, el informe de la parte de la unidad de transparencia, el informe global, donde se acercaron las pantallas de impresión, a fin de procurar que ya estaba publicada la información. Esto no quiere decir que ya tengamos a 100% solicitada o a 100% solicitada la página de transparencia, porque el IT hizo sus observaciones, pero ahorita en este proceso que estamos juntos en la computadora de la unidad de transparencia, realizando la publicación, obviamente nos han salido otras observaciones que en el próximo año no nos van a llevar a aprobar las dependencias. ¿Para qué? Para nuestra nuestra elaboración. Ir trabajando y no hacerles trabajar sobre el día de la evaluación. ¿Por qué? Porque la unidad de transparencia no es difícil, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo y vamos a avanzar con la información. Pero ya que la vamos a ir atendida a las diferentes observaciones, con un expediente muy amplio para recabar todas las pruebas de la comunicación, pero estamos a decir que el IT no ha resuelto. Normalmente el IT recibe el informe y tiene un periodo de 20 días más o menos para resolver sobre si tiene posibilidad o las observaciones o no. En ese procedimiento, pero ya sé que el IT no ha resuelto. Como tenemos que seguir insistiendo tanto los regidores de esta comisión, como tú, en la legislatura, con cada dependencia y cada director, tiene que tener la información lo más actualizada posible. Digo, para subirla a tiempo, porque sí queremos colaborar en algo para que la ciudadanía recupere la confianza en la administración. Entonces, esto lo vamos a hacer entre todos, o sea, resolviendo sus dudas, contestando a sus preguntas, pero si el departamento no tiene esta información, vuelve a surgir la duda y la desconfianza en la población. Y eso es lo que queremos ir sanando, porque existe mucha desconfianza y mucha duda en la población. Si se tienen que trabajar en coordinación con todas las áreas, en base a las reformas de la ley de transparencia, ya hay una nueva solución que tiene la ley de transparencia, es de informar al titular de su gesto obligado o al que cuando es una definición, sencillamente no va a responder a su gesto de información o cuando esté amita en la solicitud de esta información. Hasta ahorita no ha habido necesidad, porque estamos en trabajo de revisar todas las publicaciones de la información, enviar observaciones en planos en un periodo de subsanar, en el caso de que ya no quieran seguir publicando la información o en el momento en que alguna dependencia se le quiera informarme sobre la información que me hayan pedido a través de un tránsito de información, pues bueno, ya no teníamos la necesidad de informar al presidente municipal y directamente al instituto. Al notificarse en el instituto, pues en automático se pinta un procedimiento de responsabilidad administrativa en cuenta de cualquier titular de la área omisa o opaca en la información. Hasta la fecha no ha habido necesidad, pero ya está en el caso, pues como para eso están los dos, pues ahí atacamos y solamente así, pues poco a poco, vamos a poder ir recuperando la información y la credibilidad sobre todo en la materia de transparencia. ¿Usted va a ser un tipo? Sí, pues. Pues primero agradecer su licencia y felicitarla porque creo que está haciendo una excelente labor, ya lo comentamos porque es un licito transparente y a través de su personalidad y a través de su área vamos a dar la ceremonia y el profesor que lo está solicitando. Yo quiero decir, vamos a preguntar, bueno, hay una solución de información directo de los criterios para comunicar su licencia. ¿Existen partes de los criterios para comunicar su licencia? Bueno, es reservada cuando atente contra la intradicibilidad de los ciudadanos, cuando atente la seguridad pública, causas de créditos fiscales, algo así, hasta el momento se entiende que la publicación no va más allá de la información que debe de ser la seguridad. Y es dedicado al tema porque muchas veces nos preguntan cosas que no debemos informar, nos han llegado a preguntar cuentas catastrales de todo el municipio o información acerca de todo el mundo de personas físicas. Bueno, te garantizo, pero te digo que no. Si tengo la obligación de entregarte la información, pero también tengo la obligación de garantizar la información que se utiliza en todas las personas. En este caso, está en lo reservado, bueno, nos ha entregado una parte de las tres felicitudes relativas a las cuentas catastrales. Hasta ahorita, en la revisión que vamos a hacer del portal y que estamos llevando a cabo, también vamos a detectar si alguna dependencia está financiando algo que debe de ser. certificado como reservado o como, o testar también para ver si resultan los datos personales. Pero sí, estamos realizando y también es un tema muy delicado. Por un lado, estamos obligados a negar, por otro lado, también protege y reserva la información de acuerdo a los resultados. ¿Qué hubo observado, señor, por un... 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 Porque eso muestra hasta el mes de agosto? ¿Ya en la actual administración, ¿ya hubo algún tipo de evaluación? No, normalmente, en cada ejercicio, el ITEI aprueba a principios de año la metodología de la evaluación. Dice, apruebo en todas las sesiones del ITEI son en vivo, aprueba la metodología de la evaluación y menciona a cuántos objetos se van a evaluar. Obviamente, no dice y reserva la información. ¿Para qué? Porque para que los objetos obligados no trabajen cuando ya evaluan, sino de manera adaptable se les va a evaluar. Se aprueba la metodología, se dice en las partes sobre lo cual va a evaluar el instituto y la pieza se deja abierta. Entonces, ahorita todavía la evaluación no se ha aprobado, sin la evaluación del 2019, sin la metodología. Cuando se apruebe, ahora sí, pues, ya vamos a poder decir, pero por ejemplo, para hacerles desconocimiento. En la evaluación pasada se aprobó a principios del 2018, en este año aprobó la metodología, pero el periodo de actualización, digo, te voy a evaluar de marzo a de febrero. Te puedo evaluar en abril, en agosto, cualquier mes, fue incierto. Entonces, digo, eso es donde se supone que los objetos obligados estén trabajando en la actualización y en la publicación y no abocarse nada más a los periodos, porque, pues, bueno, si no sería, a final de cuentas, un poco, con trayectoria de la proyección que tiene mi instituto, es más parecido. Nadie de eso. No, por eso. Pues, si no hay más comentarios, pasamos a 15 minutos. Muy bien. El punto número 4 es asunto en relación a la relación de un reglamento interno de regla del sistema municipal y corrupción. Bien, pues, hemos recibido esta petición del Congreso, este oficio del Congreso del Estado, dice, a través de, bueno, no lo voy a leer, pero, a través del cual formula un esteposo exorto para que se expida el reglamento interno que rige el sistema municipal y corrupción. Lo anterior para que lo estudien, analicen y se le dé el seguimiento. Esto viene dirigido al clínico municipal, al reglamento de las cuadrillas, y a una servidora. Ya lo hablé con él, nada más quise que nuestra comisión estuviera enterada de que, bueno, el Departamento Legal de Reglustamiento va a trabajar en este reglamento. Se trata de todo un reglamento interno. que cada municipio nos lo están solicitando a 122 municipios. Que, bueno, según aquí la relación, no presentamos, 122 municipios no presentamos reglamento. De los 125 municipios de la RISCO, 122 no presentamos reglamento interno. y el Congreso lo está refiriendo. Bueno, lo está pidiendo, de buena manera, de buena manera lo está pidiendo que lo hagamos. No da un tiempo considerable para hacerlo, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer lo más pronto posible. Porque sí nos quiere trabajar sobre un reglamento, que ir al día a día, a lo que vaya saliendo, qué mejor que tener un reglamento más fácil y trabajar sobre este reglamento. Entonces, nada más quería que Paola sujera que está más limitado a hacer este reglamento interno, que ya el síndico y su tipo van a trabajar en este reglamento. Y luego, perdón, tendremos una comisión colegiada con vigilancia y... Reglamentos, sí. Reglamentos y vigilancia para presentar a consideración este reglamento y podremos opinar si le quitan, si le suben, si le bajan, ¿verdad? Para quien quiere, bueno, más, queremos más de acuerdo, algún comentario, algo más... Nada más quería comentar relacionado con el tema. En estos casos llegó una información donde nos pedía, pues, entregar la relación o el programa de trabajo. Ah, sí, se lo dijo también aquí. Las comisiones de edilicias. Sí, sí, por medio de Paola, que es de mi circunstancia, me enteré. Un ciudadano dice, y yo ahora lo voy a destacar con todo, pero dice, requiero saber cuál es el programa anual de trabajo 2019 de la Comisión de Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción. Entonces, bueno, Paola ya nos hizo el favor de hacerle llegar, pues, llenando este ejercicio, dice el programa anual de trabajo 2019.